¿Cuáles son los cambios de los rebuguitos? Bueno, pues este año ha llegado unos cambios. Como yo lo que es la rienda de los rebuguitos. Mi primo Anuel saldrá solitario, que seguro que le va a ir de lujo y además le deseo lo mejor. El rebuguito va a seguir la misma línea, con los mismos temas, con la misma dinámica que siempre, de la mano de Marco Catiel, un gran productor que siempre nos hemos sentido y en este caso ahora me siento muy a gusto trabajando con la escoba. Va a llevar un poquito de todo, siempre en la línea de los rebuguitos, pero con, a lo mejor, una música más actualizada a los tiempos de ahora, pero también con un tema muy auténtico nuestro. Llevará, por supuesto, un par de temas con la comparsa, con nuestra comparsa de ahí, de Tarifa, mezclado con gente de Cádiz, que lo hará Diego Gallego, que es el anterior productor del último disco Detrás de la Máscara. Habrá un tema como una chabala que no es conocida, es un tema anónima, pero tiene algo en la voz, tiene algo tan peculiar, tan especial, que cuando lo escuché el tema le comenté al productor que la llamara, por si le apetecía colaborar mi disco. Y ella está encantada, además, el tema. Habla sobre el amor de una madre. No he tenido la oportunidad de componerlo, porque es un tema muy delicado, y mira, me lo ha puesto ella en bandera. Y espero que guste. La letra y la música de todas las canciones seguirán siendo mías. Con un otro tiempo, un bonito final, todos los que se han vuelto en llamas, mi carro me lo robaron. Exceptuando el tema de la colaboración con esta chabala, que es un tema suyo propio y un tema muy bonito que merece la pena que esté en el disco. Estos días estoy grabando, no paro de ir al estudio y venir, me quedan las últimas letras. Para ver eso de la composición, que si ves una letra aquí que no te gusta tal, me queda un poco grabar unos cuatro o cinco temas. En breve pues está el disquito para el parís, para el parís. El disco va a ser pues rebuguito, rebuguito, mezclando lo orgánico con lo digital, con base buena, con tu mente. Muy rebuguito, muy rebuguito, rebuguito. ¿Ves? ¿Rubuguito? No hay macho. La temática del disco que va a ser, que va a ser pues amor y desamor, que es lo que mueve el mundo y lo que me mueve a mí en realidad. Los conciertos no va a cambiar nada, va a seguir siendo más o menos lo mismo. Voy a hacer un rebuguito, un repertorio extenso de toda nuestra trayectoria, ¿no? Pero incluyendo, lógicamente, este nuevo disco. Estamos en mayo. La verdad que cada vez estamos cerrando más fechas y vamos a intentar estar por todos los rincones de España, con la misma formación de siempre. Le vamos a una vuelta de tuerca, vamos a enfocar algunos temas, le daremos algunos cambios, el show, intentaremos hacerlo un poquito más elegante. Estamos ya metidos en el proceso de grabación del videoclip. Va a salir más o menos el singer de la mano del videoclip. A principios de abril, teóricamente, tendréis el singer ya en la calle y para que lo podáis escuchar en todas las plataformas digitales, en las radios, con muchas ganas, muchas ganas que os ha gustado mucho. Y es que está lloviendo y nos hemos tenido que meter aquí bajo esta parada de autobús aquí, muy guapa, tí. Aquí se ve la cosa muy bien. Una cosa muy importante que está tratando, que se me ha quitado el miedo a volar. No, no, no. La verdad, por desgracia no. Me lo estoy tratando, me lo estoy tratando y debo de seguir tratándolo más y más y más. Pero, por desgracia, no puedo estar con todos esos fans que están ahí en el otro lado del chat. Mandar un saludo muy fuerte y de verdad que lo siento por no estar allí, pero es una subia tan grande que tengo este avión que no me deja estar allí con vosotros. Mi música llegará yo personalmente, no, pero mi música os llegará. A toda la gente que ha seguido a Los Rebuquitos, que nos siguen y que están siempre ahí, mandarle un saludo con todo mi amor, con todo mi cariño. Espero que os guste el trabajo que estoy haciendo. Y nada, solo escucharlo. Nada más que hay que escucharlo. Ponerlo, escucharlo y ya decidí vosotros. Un montón de ganas de que escuchéis los nuevos temas porque estoy seguro de que os va a encantar. En breve, en breve, en breve, en breve, tendréis el nuevo adelanto, que todavía no tiene título, pero está ahí ahí. Dicho que nos vemos por ahí por los rinconcitos de España y a disfrutar de los rebuquitos. Todos mis pasos van a estar por las redes sociales, que estarán ahora puestas por aquí, imagino. Por aquí los rebuquitos oficiales, un Instagram, por ahí estará todo. Seguidnos. Un besito.